suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona fallece a los 73 años la leyenda del Barça y de la selección holandesa John Niskens descanse en paz seguimos con la actualidad de nuestro Barça este es el parte médico oficial de Farran Torres vamos a por ello pues bien Farran Torres estará 8 semanas de baja el extremo se vuelve a lastimar de la misma zona de la que ya tuvo problemas el pasado mes de enero y causará baja 2 meses Farran Torres de 24 años es la última baja del FC Barcelona tras la dura lesión de larga duración de Marc André Testegen en Villarreal el Barça volvió a sufrir un nuevo contratiempo en Bendizo Roza a los pocos minutos del arranque del choque Farran Torres tuvo que pedir el cambio por unas molestias en el muslo derecho este lunes el equipo azulgrano confirmó una lesión en el bíceps femoral pero no estipuló una fecha de retorno a diferencia de otros casos recientes aunque un medio deportivo culé adelanta que el delantero estará seguramente mínimo unas 8 semanas el dique seco las pruebas realizadas esta mañana a Ferran Torres han confirmado que sufre una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho el tiempo de regreso a los enteamientos vendrá marcado lógicamente por su evolución destacaron desde el club blaugrana el pasado 31 de enero contra los Asuna el de Foix se tuvo que retirar también en los primeros minutos del partido doliéndose de la parte posterior de la pierna derecha y no reaparició hasta el 30 de marzo contra Las Palmas en esta ocasión todo indica que el tiempo de baja será similar al que ya vivió por entonces será un tiempo superior al de Dani Olmo que también se lesionó como sabemos en la misma zona en Girona en ese caso el Barça sí que informó del tiempo de baja aproximado y destacó que regresaría en unas 4 o 5 semanas diagnóstico que se cumpliría tras el parón liguero por los compromisos internacionales le deseo una pronta recuperación a Ferran Torres pero eso sí lo quiero lejos del Barça más de la actualidad de nuestro Barça hasta la caverna se rinde a Robert Lewandowski vamos a por ello pues bien Lewandowski el mejor goleador de Europa con su hat-trick de victoria nadie igual a los registros del delantero polaco Robert Lewandowski ha comenzado la temporada como un cañón muy pocos se podían esperar que el polaco tuviera unos registros goleadores como los que está ofreciendo en estos momentos si la campaña anterior fue para él decepcionante por sus registros a la hora de marcar y porque el equipo no consiguió ningún título ahora la historia es totalmente diferente la confianza de Laporta y B con el delantero ha tenido su recompensa los datos son demoledores no solamente encabeza la clasificación del Pichichi una notable diferencia sobre Kylian Mbappé en la liga sino que se ha convertido en el mejor goleador europeo nadie tiene en las grandes ligas unos números como los del polaco en la liga ha anotado diez tantos los mismos que lleva Erling Haaland en la Premier League sin embargo el delantero azulgrana desnivela la balanza con sus goles en la Champions League lleva dos dianas mientras que el delantero noruego solamente lleva una Haaland y Harry Kane justo después se encuentra otro goleador excelente como es el caso de Harry Kane con un gran promedio goleador pero no llega pero no llega a las cifras de los dos citados anteriormente el delantero ha marcado solo cinco tantos en la Bundesliga mientras que en Europa eso sí es el máximo goleador con cuatro dianas anotadas pero en la suma de las dos competiciones el delantero polaco sigue siendo el mejor la clave de su mejora muchos se preguntarán cuál es la clave de este excelente rendimiento a nadie se le escapa que la llegada de Hansi Flick ha sido clave en su mejora el técnico germano ya le conocía de su etapa en el Bayern Múnich de hecho entonces Robert Lewandowski ya tuvo un rendimiento muy alto y el conjunto alemán ganó todos los títulos este conocimiento ha sido clave y también su apuesta para que el delantero siga en el Barcelona con Hansi Flick no hubo ninguna discusión en este aspecto palabra de Hansi Flick le conocía de la etapa de Bayern Múnich es increíble es el mejor delantero de cara a la portería en el área es fantástico lo que hace siempre está preparado para marcar estoy contento porque son tres puntos más y sobre todo vitales y por Lewy pero todos le han apoyado me gustaría destacarlo dijo el entrenador alemán a la conclusión del partido de victoria Lewandowski en este momento está calcando sus números en la primera temporada de Barcelona lleva 12 goles en 11 partidos así iba exactamente en la temporada 2022-2023 y todos saben cómo acabó esa temporada el polaco ganó el Pichichi y el equipo se proclamó campeón de liga además de llevarse también la supercopa de España en este momento lidera la clasificación en primera división y ahora vamos a escuchar las palabras de Robert Lewandowski tras marcar el hat-trick ayer y ser elegido MVP del partido vamos a por ello el MVP del partido Robert Lewandowski van tres más ya llevas más goles que partidos disputados lo mismo que te pregunté la última vez no te cansas de meter goles muy buena Robert ¿qué tal? sí primero muchas gracias sí que tengo muchas tengo no solo muchas pases pero también bueno pases para mí también más fácil meter a gol y hoy en primera parte hemos jugado muy bueno desde el primer minuto queríamos atacar queríamos atacar y meter goles y creo que que tú metes tres goles en primera parte y en segunda parte puedes jugar más todo bajo control y sí ahora tenemos que descansar por selección y que volvemos empezamos otra vez no sé si es solo mi sensación pero te veo más feliz que nunca más a gusto más alegre que nunca jugando con este Barça a ti y a tus compañeros ¿qué os da flick para teneros así? en general que pretemporada también hemos trabajado también muy muy bueno y tenemos muy buena muy buenos grupos y creo que con estos jugadores que tenemos podemos jugar mejor y en la final todo de cosas que que ha faltado ahora mejoramos y eso es fútbol tienes que siempre jugar para 100% y de igual contra quien para nosotros más importante que quedamos y hoy creo que hemos hecho todo que queríamos antes del partido este calendario quizá este año es más apretado que nunca hemos visto como Ferran también se ha tenido que marchar lesionado a ti te ha cambiado el míster no sé si os llega a preocupar en algún momento el cansancio la fatiga demasiados partidos en esta temporada si las últimas con 6 partidos pero 5 partidos hemos jugado cada 3 días y solo 2 días entre el partido en mi vida no he jugado 5 partidos creo que máximo 3 o 4 pero 5 partidos que tienes solo 2 días es claro es la diferencia entre 2 o 3 días entre partidos pero al final creo que hemos hecho que queríamos pero al final si estas 2 semanas para nosotros sino para jugadores que vamos a selección pero por el equipo es un poquito para descansar pero espero que jugadores que son lesionados volver al equipo y después selección estamos más fuerte que ahora gracias y enhorabuena Robert muchas gracias y ahora seamos con el temazo principal bombazo inesperado Lewandowski sorprendió a todos con una decisión que acaba de tomar pues ya como sabemos Robert Lewandowski tiene un contrato con el Barça hasta el verano del próximo año 2025 y hay una opción de que Robert Lewandowski pueda ampliar ese contrato por un año más hasta el verano 2026 pues bien una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Robert Lewandowski ha tomado la decisión de abandonar el Barça en el próximo verano el crack polaco no quiere ser un problema para el Barça sabe que su ficha es muy alta y quiere dejar al Barça también a su máximo nivel para ahora viene lo más interesante la misma fuente afirma que el Barça ya lo sabe ya conoce la decisión de Robert Lewandowski y la cúpula del club está trabajando para cerrar el fichaje de Erling Haaland el próximo verano estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós adiós chau chau